Noticias de la Kings League La Kings World Cup, uno de los eventos más esperados en el mundo del fútbol virtual, ha dado a conocer a los tres nuevos presidentes que dirigirán el destino de esta prestigiosa competición internacional. Con un enfoque en la diversidad y la experiencia, estos líderes prometen llevar la Kings World Cup a nuevas alturas en su próxima edición. Moi, c'est Amine Mathieu. Vous savez ce que je viens de faire à la Kings World Cup. Je suis français et on va tous vous éteindre. Sous-titrage ST' 501 Yes? Yes, I'm coming. Amine. Amine! Congratulaciones. You will have a team in the Kings League World Cup. Your team will represent France, your country. Attends, mais Neymar, pourquoi il est là déjà? And you will have to choose the best coach and the best 12 players to win the competition. Du coup, là, si je comprends bien... Joder, puta madre! You will compete against the best teams in the world. You're good? Attends, mais je vais devoir jouer au football? You don't have the talent. Ah, ok. T'es éclaté! Ok. Just the pressure. C'est pour ça que Neymar est là? Exactly. He will have another team. Are you afraid? No. No. Neymar, Brésil, machin chouette. On va les couilles. Tout ça, là, ça va se passer où? In Mexico, two weeks. You will stay? Si, si. C'est Keda. Bon. Ok. Let's do something. I'll come to your place and we do a stream where I answer all the questions with your people. Deal. Donne. On se serre la pince. Je vais l'étendre ta Coupe du Monde. Allez. A distance. Super. Hey. A time. Bonjour bientôt. Si, osu. Lélo, non l'abre. Non l'hier. Non l'hier. Non l'hier. Non l'hier. Non l'hier. Non l'hier. ¡Hola! Yo soy Yunus Zalo. Y no es una sorpresa. Es como el King's Luke World Cup. ¡Gracias! 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 10 años Hace 10 años Me fui de mi país Es hora de obtener otra El anuncio de estos tres presidentes Ha generado una ola de entusiasmo Y anticipación entre la comunidad De jugadores de todo el mundo Con su combinación única De habilidades y perspectivas Están listos para liderar la Kings World Cup Hacia un futuro brillante Y lleno de éxito Y a ti, ¿qué te parecieron estas tres increíbles revelaciones? Te la esperabas Abrimos debate Déjanos tu comentario